El deceso del capo del narcotráfico, Pablo Escobar Gaviria, sucedió el 2 de diciembre de 1993. Sobre la autoría de su muerte se ha especulado mucho, incluso se habla hasta de suicidio. Bueno, lo cierto es que la versión oficial atribuye al Teniente Coronel Hugo Aguilar y a uno de sus escoltas la muerte del campo. Nuestro periodista Héctor Sarasti tiene este reportaje. A sus 68 años, el Teniente Coronel de la Policía Nacional, Hugo Aguilar, recordó para testigo directo, con pelos y señales, la cacería que le hizo con el bloque de búsqueda al más peligroso capo del narcotráfico de Colombia en todos los tiempos. Pablo Emilio Escobar Gaviria. En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. Este hombre le colocó una bomba a un edificio que habían hecho para ubicar a los generales, para ubicar a los ministros. Fue cuando yo veía ahí llorar a ministros y llorar a generales. Entonces yo dije, ¿cómo contenemos a este hombre? Yo busco la paz y siempre he predicado la paz. Llegaría varios años después, la tarde del 2 de diciembre de 1993, cuando el oficial tuvo en sus manos sin vida a Escobar. Fogió de baja en una casa del barrio Los Olivos del occidente de Medellín. Entramos con mucho miedo. Cuando ya empiezo yo a subir para cortar la escalera y él nos dispara, pues uno ya entra en la pelea, ya uno ahí pierde el miedo y empieza a defenderse. Decía, no, está en el techo, está en el techo. Le dije, ya va impactado, va muerto, porque yo lo había impactado hacia el lado del corazón y el agente Barragán le había pegado el tiro en un lado del oído y le salió por el otro oído. Entonces yo cuando ya tengo que saltar y lo veo en el techo y lo puedo coger, pues yo sentí como, no una alegría, sino que era tanto el nerviosismo y el temor que lo único que yo hice fue gritar, viva Colombia, murió Pablo Escobar. Deceso que ha dado para múltiples versiones. La ureola del oído donde se impactó el balazo, Pablo, aún se encontraron esquirlas de pólvora metida en el área del cráneo, lo que determina que el tiro fue demasiado cercano. Quiere decir que probablemente o se suicidó. Que Pablo se suicidó. En un momento creímos que se colocaba punto final al narcotráfico, pero eso era imposible porque había notado otra serie de carteles y organizaciones. Gran manita, salgase de allá que para allá va Pinina, con más de 300 hombres le van a pegar la matada del siglo. Esta anécdota de las miles que vivió con sus hombres en Medellín se dio en 1989, cuando Hugo Aguilar intentaba capturar por primera vez al capo. Sucedió dentro del local de una conocida cadena de almacenes de esa ciudad. Precisamente fue ese fallido operativo el que le cambió para siempre su visión del jefe del cartel de Medellín. Ahí nos dimos cuenta de la capacidad bélica de lo poderoso que era Pablo Escobar, porque cuando yo salía a la avenida llegaba a Pinina como con unas 10 camionetas 350, esa llena de hombres armados con fusiles, galil. Eso se le veía a toda clase de armamento, de civil. Entonces la matada que nos hubieran pegado hubiera sido terrible y ahí nos dimos cuenta que la cosa era en serio y no era jugando, que nos íbamos a enfrentar a un monstruo. Algo que confirman quienes estuvieron a su lado. La guerra era una guerra a muerte. O sea, si tenía una guerra con Pablo era o me matas o te matas. A esta hora, aquí sobre la carrera 28, 27, frente a las dependencias del GAN, estaba a detallar un poderoso artefacto. Aguilar da fe de esa ferocidad que hizo tristemente célebre al delincuente. Le habíamos descubierto un croquis donde tenía todos los carrobombas que iba a colocar. Y había colocado el carrobomba de Daz, el de la 15. El bloque de búsqueda persiguió por cielo y tierra a Escobar dos veces. Se busca a Pablo Escobar. La primera, entre 1989 y 1991, hasta que se confinó en la cárcel de la Catedral. Y la segunda, una vez fugado, hasta que murió en 1993. Recién que, digamos, a mí me destinan al bloque de búsqueda, yo me traslado a Medellín y asumo la parte de inteligencia y el grupo de operaciones especiales. La primera persecución al narcotraficante, estrictamente militar y policía, dejó un aprendizaje a quienes lo buscaban como aguja en un pajar. El bloque de búsqueda siempre se le tuvo infiltrado. Al bloque de búsqueda prácticamente se le tuvo cuestionado porque el fracaso de las operaciones eran contundentes. Eso era prácticamente en la semana, fracasábamos dos, tres operaciones, dos. Otro error que cometía el bloque de búsqueda era que los operativos eran con un pie de fuerza muy elevado. No era ningún pendejo, él tenía cordones de seguridad, tres, cuatro, cinco cordones de seguridad. Entonces cualquier movimiento de esos se presumía y él se enteraba que era detrás de la captura de Pablo Escobar y por eso se llegaba al sitio y ya había huido hacía una hora, dos horas. Presión que dio sus resultados en diciembre del 93. Cuando se acobarda el grupo de asalto, porque yo había pedido permiso para hacer el operativo con 23 hombres, se acobarda. Me entra conmigo un policía que me, o sea, alias Sandreyuca, que le decían que era Barragán y el teniente que rompió la puerta. Ahí uno, lo primero que piensa es preservar la vida, pero también lograr el objetivo. Y se da el enfrentamiento. Fue de entrada a la habitación que bregó a abrir, que estaba cerrada, y vuelve y nos dispara y arranca donde había abierto el hueco. No, está en el techo, está en el techo, ya va impactado, va muerto. Muerto Escobar, todo se acabó. A través de los años, la historia, tal vez cuando uno ya no exista, me van a tener que reconocer lo que yo hice. No porque sea Hugo Aguilar, sino que yo fui un hombre demasiado osado. Hoy Hugo Aguilar permanece en prisión por supuestos hechos relacionados con el paramilitarismo. La vida es así, yo he tenido que asumir y sufrir mucho porque me encerraron. Es muy dura la persecución, pero bueno, ahí vamos. Pablo Escobar siempre dijo que prefería una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos, frase que identificó al grupo de los extraditables del que hizo parte y con el que le hizo la vida imposible a los colombianos. Parte de sus restos están en un cementerio del sur de Medellín y si viviera cumpliría 71 años de edad. Bueno, si usted quiere conocer más de nuestras historias, visítenos en testigodirecto.com y suscríbase a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón, porque en Testigo Directo las historias son diferentes.